Bueno, a continuación vamos a hablar de la historia de la medicina militar, su nacimiento, sus avances, este es un tema muy interesante, así que ponle mucha atención porque es un tema espectacular. Bienvenidos a este vuelo, abróchense sus cinturones, todos nuestros participantes del Diplomado Internacional de Medicina Táctica, ya todos estamos a bordo y vamos a iniciar este vuelo haciendo un recorrido por la historia de la medicina militar. Es un tema interesante, fascinante, mirar desde la antigüedad hasta nuestra época actual, cuáles han sido los avances de la medicina de guerra. Vamos a iniciar desde la antigüedad hasta llegar a las guerras modernas de Irak y Algaristán, a mirar cuáles han sido sus avances. Así que, nuevamente, bienvenidos a bordo, abroches en el cinturón, les vamos a dar un servicio de café durante este vuelo para que no se me queden dormidos. Siempre los voy a dejar con esta frase hasta que todos ustedes se la aprendan, porque es una frase muy importante. Toda muerte es una tragedia para una sociedad, pero más trágico aún es ver morir a alguien sin recibir ningún tipo de ayuda. Yo creo que este diplomado y esta clase está enfocada a esto, a entrenarnos para salvar vidas, para proporcionar una mejor atención. Les cuento un poquito algo de lo que me ha tocado en mi vida militar, me ha tocado desempeñarme en la asistencia a heridos en zonas de combate, pero también he tenido la oportunidad de atender pacientes en el área civil, como en el caso del terremoto de Haití, en el año 2010. Hay una de las imágenes que ustedes observan. La otra imagen es en la frontera con Panamá, en el año 2000, atendiendo heridos durante el desarrollo del conflicto armado en Colombia. Desde que el hombre apareció en la superficie de la tierra existieron conflictos y combates por diversos motivos. Sabemos que la humanidad nunca ha tenido un solo momento de paz. Siempre el conflicto ha estado presente. Diferente que hace dos mil años se mataban utilizando lanzas, cachiporras, flechas. Hoy en día el armamento es más sofisticado. Y durante este recorrido vamos a poder observar algunos de los avances interesantes de la medicina militar. Es evidente que las guerras traen penas y sufrimientos. Y cada día quienes la viven manifiestan que son más traumáticas y horrorosas. Y lo que estamos nosotros observando de los conflictos, la gran revolución tecnológica y armamentista a nivel del mundo, es que cada día se están diseñando armas más letales. Y esto causa dolor y sufrimiento. Nosotros, en el área de la salud, nos preparamos para en cierto sentido aliviar el dolor y el sufrimiento de la víctima. Llevar una luz de esperanza a los soldados heridos en zonas de conflicto armado. Intentar algo del pensamiento. Ustedes pueden observar esa imagen. Y les coloco dos imágenes diferentes de dos tiempos diferentes. Una imagen donde ustedes están observando un paciente con trauma múltiple que le colocan un torniquete. En la otra imagen también algo muy similar, pero ya observamos unos soldados con una protección totalmente diferente. Intentar revivir a los heridos y salvar vidas es la misión del personal sanitario. Para intentar revivir a los heridos y salvar vidas se requiere capacitación. Las armas lamentablemente consiguen que las nuevas técnicas de medicina de combate queden obsoletas. Y realmente eso es lo que estamos viendo hoy en día. Que aparecen armas nuevas y así como aparecen armas nuevas nosotros tenemos que empezar a estudiar los nuevos mecanismos del trauma. Hipócrates, el padre de la medicina, nos hacía una pequeña reflexión con sus grandes aportes. Aquel que desea ser médico debe unirse al ejército y seguir sus pasos. Eran las recomendaciones de Hipócrates, padre de la medicina, hace casi 2.500 años antes de Cristo. Una persona que realmente le hizo unos aportes enormes a la medicina. Luis Baster decía que había dos fuerzas que se enfrentaban constantemente en el mundo. Una de ellas se alzará en relevancia de la otra con la victoria. Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabrá. Y muchas veces las situaciones son bastante complejas que hasta nosotros encomendamos en manos de Dios nuestros heridos. Y le pedimos esa voz de esperanza, esa voz de aliento a él para que en cierto sentido interceda y nos ayude a sacar a estos pacientes adelante. Afirmaba que existían dos grandes fuerzas. Una siempre está diseñando armas de destrucción y la otra siempre está tratando de encontrar nuevos remedios a las enfermedades y formas de salvar vidas. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Observemos detalladamente las dos imágenes y son impresionantes y causa como temor ver este tipo de imágenes. Es que en el futuro probablemente un paramédico tenga que utilizar estos tipos de trajes para poder extraer a un herido que está contaminado. Entonces esto es lo que está causando como pánico en cierto sentido en la sociedad. Mira, Aquiles, la medicina de guerra es casi tan antigua como la de la guerra organizada. Y es que realmente desde las tribus primitivas hasta nuestras épocas han existido los conflictos. Y estos conflictos pues lo único que causan es dolor y sufrimiento. Pero aquí hay un punto importante de observar en la guerra de Troya que mil años antes del nacimiento de Cristo legendario héroe griego Aquiles se detuvo a vendar las heridas de su compañero Patroco durante la guerra de Troya. Y este es un punto interesante que queremos decir que aunque en la antigüedad esto sería un gesto de humanización. Lo que hace este guerrero, este sabio Aquiles al detenerse a curar las heridas de su compañero en medio del campo de batalla. Eso quiere decir que en esa época ellos también pensaban en lo que era proporcionar los cuidados mínimos a los soldados. La guerra de Troya, como todos sabemos, fue un conflicto bélico en la que se enfrentaron una coalición de ejércitos, saqueos contra la ciudad de Troya. En estas guerras, como podíamos nosotros observar, en las guerras de la antigüedad, normalmente se trabajaba mucho en la sofisticación de las armas, en los guerreros que tuvieran armas más modernas. Hasta este punto era muy básica la atención a los heridos en los campos de batalla. Luego viene Homero que nos trae algunos pensamientos en sus escritos que él dejó reflejado. Decía que lo más importante que se vivenció en la antigüedad, rara vez los soldados sobrevivían a sus lesiones. Y de hecho, de los 213 heridos a los que hacía referencia en la Ilíada, 192 murieron. Aquí hay un punto interesante de análisis. O sea que hay una estadística muy alta en el índice de mortalidad precisamente porque los servicios sanitarios en esas épocas eran muy precarios. Luego ya vamos a hablar del Imperio Romano y en el Imperio Romano observamos que se empieza a utilizar ya una sofisticación en las armas. Se empieza a pensar en la protección de los guerreros, en que el guerrero utilice un casco, utilice una visera y utilice un protector. Y las armas también se modernizan un poco. Existían en el Imperio Romano soldados cuya misión era cuidar de sus compañeros durante y después de las batallas. Existe evidencia de que el sistema médico militar romano era el más avanzado del mundo antiguo. Se decía que un soldado tenía posibilidades de sobrevivir 10 años más que un civil porque el ejército tenía el mejor sistema sanitario durante el Imperio Romano. Las guerras dacia de Trajano fueron dos conflictos entre el Imperio Romano y Dacia que tuvieron lugar durante el mandato del emperador Trajano. Los romanos no solo crearon un gran imperio militar, también hicieron grandiosas contribuciones al desarrollo, sobre todo en el tema de agricultura y en el tema sanitario. Pero en esta época estos imperios se dedicaban mucho presupuesto a la guerra. La mayor parte personal estaba en labores agrícolas y quien no estaba en labores agrícolas estaba como soldado. En estas guerras la medicina romana se basaba en el espíritu de la agricultura, se extraían los remedios de las plantas de acuerdo a las estaciones. Se trabajaba mucho en este tema de los extractos de las plantas para curar las heridas, el descubrimiento de plantas medicinales. En la medicina en Roma, los médicos eran considerados siervos extranjeros. Todo cambia con el Imperio Romano, con la bandera Paz Angusta desde que Roma invadió a Grecia en el siglo I. No aportó prácticamente nada moderno a la medicina, continuaba tratando de descubrir plantas para curar algunas enfermedades. Pero sí hay unos aportes importantísimos durante este imperio que se construye el primer hospital que se conoce. Este hospital en esa época era algo muy moderno. La medicina romana era esencialmente griega, pero los romanos hicieron tres contribuciones fundamentales. Los hospitales militares, el saneamiento ambiental y la legislación de la práctica y la enseñanza. Acá hay un punto de resaltar muy importante que es la legislación de la práctica y la enseñanza de la medicina. Porque ya se empieza a hablar de legislar y regular la medicina y es un avance supremamente importante. Hospitales militares, posiblemente donde más avanzó la medicina fue en el ejército. Ocasionalmente eran atendidos por los médicos personales de los generales, pero generalmente se curaban con algunas hierbas o ungüentos. En esta época pues ya ellos empezaron a trabajar, a hacer mayores descubrimientos y a proporcionar atención más adecuada. El tratamiento más habitual era la utilización de apósitos para las heridas. Algunas veces se empapaban en viragre, utilizaban torniquetes o cauterizaban con hierro caliente. Un punto supremamente interesante en estos hospitales militares era la utilización de torniquetes. Porque la técnica de cauterizar era una técnica muy agresiva, digámoslo así, una técnica muy inhumana. Batallas navales de la antigüedad. El faraón egipcio Menés, fundador de la dinastía 1, 3500 años antes de Cristo, estudió la propiedad de las plantas venenosas para su uso. Pero mire que aquí hay un tema supremamente interesante. Él estudió el uso de las plantas, pero este uso de las plantas las utilizó como un arma para ocasionar envenenamientos. Los tratamientos quirúrgicos. Recomienda un instrumento de extractor ideado por Diocles. En esta parte ya se empieza a hablar de, en cierto sentido, digámoslo así, de la cirugía. De donde se realizaban extracciones de flechas, lanzas y todo este tipo. Con unas técnicas que, con unas técnicas novedosas para esa época que permitía la extracción sin dificultad de estos elementos. Luego hay otro punto interesante en la Edad Media, que fueron las cruzadas. Conflicto que ocurrió varios siglos. En esa época se estableció la orden de los caballeros hospitalarios de Jerusalén, que en su gran mayoría eran monjes, cuya misión esencial era curar a los heridos en combate. Esta historia de las cruzadas, si la analizamos a profundidad, ellos tenían unas técnicas ya novedosas para el control del sangrado, que fue la utilización de tipos de vendaje de tela, y al mismo tiempo también ellos, en cierto sentido, utilizaron el torniquete para el control del sangrado. Cambios y duración. Este es un conflicto alrededor de más de 100 años, donde hay algunos periodos de tegua y otros periodos de paz, por motivos económicos o políticos, y también por la epidemia de peste bubónica, puesto que la famosa peste negra, o muerte negra, ocurría en 1347 y 1361, que dice que prácticamente acabó con un tercio de la población europea. En el resenacimiento, en el resenacimiento ya empezamos nosotros a ver la aparición de la pólvora, y aparece la pólvora, después empiezan a aparecer ya las primeras armas, con el tema de la pólvora, y ya en cierto sentido, hablamos de un armamento más sofisticado, de un armamento que causaba unas heridas terribles, que se convertían en un reto para el personal médico. Entonces ya se empezaron a observar un tipo de heridas totalmente diferentes a las de los conflictos anteriores. Armas más utilizadas eran las, pues hasta esta época se utilizaban mucho lo que eran las lanzas, sabemos que en los conflictos antiguos, una de las armas fundamentales principalmente eran las lanzas, las espadas, las flechas en sus diferentes tamaños, y pues esto era dificultada mucho la extracción, porque en la mayoría de los casos, muchos de estos elementos quedaban empalados en el cuerpo de la víctima. Ya vamos a hablar de una época más moderna, vamos a trasladar por A1510, hablar de Ambrose Pare, una de las personas que le hizo grandes aportes a la cirugía moderna. Fue uno de los médicos más famosos del Renacimiento Europeo, sin duda el paradigma de los cirujanos militares de la época, con su experiencia y consagración a los soldados heridos en combate, se adelantó a sus colegas en Europa. Esta persona empezó a marcar la diferencia en el tratamiento de los heridos, fue una persona muy consagrada, muy estudiosa, y era una persona apasionada y dedicada a la atención médica. Durante sus años de cirujano militar, logró significativos progresos en el tratamiento de las heridas por pólvora. El método tradicional para tratar estas heridas era el aceite de saúco hirviendo, imaginen las técnicas de la época. Vertir aceite hirviendo sobre una herida era prácticamente una tortura. Lo que hizo Ambrose Pare fue cambiar este tipo de técnicas y lanzarse a la cirugía moderna. Pare dejó de emplear este método bárbaro en el tratamiento de las heridas por arma de fuego. Diseñó una técnica para las suturas faciales con ayuda de dos piezas de tela colada, lo que permitió una buena cicatrización por la mejor afrontación de los pordes de la herida. Ya él empezó a trabajar mucho en la parte de la cirugía, y digámoslo así, empezó a emprenderse camino de la cirugía plástica. En relación con las amputaciones, fue la utilización del músculo y de la pierna para recurrir el hueso, lo que facilitaba el posterior uso de prótesis. Esto marcó un hito en la cirugía militar. Él fue una de las personas que trabajó mucho en los temas de las amputaciones, sobre todo, y en el control del sangrado. Podemos observar que Ambrose Pare prácticamente fue uno de los precursores del torniquete. Él diseñó un sistema, como lo observa en esa imagen, a blanco y negro, un sistema de una abrazadera con un tornillo, que se colocaba sobre la extremidad, al empezar a ajustarla, presionaba los vasos, y ocluía el flujo sanguíneo. Entonces se conoce muy bien a Ambrose Pare como uno de los padres precursores del uso del torniquete. Pare no cesó de mejorar los modelos de la prótesis para los soldados, a quienes se les amputaba los miembros inferiores y las manos. Inicialmente utilizó prótesis de madera y luego fue presionando los diseños. Imaginen de ustedes las prótesis de madera de esa época. El otro tema fue la cirugía plástica. Experimentó en el campo de la reconstrucción del tejido. En esa época él se le llamaba reconstrucción del tejido. La cirugía tiene cinco funciones, decía Ambrose. Eliminar los superflujos, restaurar lo que se ha dislocado, separar lo que se ha unido, reunir lo que se ha dividido y reparar los defectos de la naturaleza. Eso era lo que él pensaba de la cirugía. Por lo cual se lanza esto e incluso hacía reconstrucciones del rostro de los soldados desfigurados. Se dice que diseñó hasta bigotes para colocarles a los soldados que le hacía reconstrucción facial. Viene otra persona, precursor de la medicina militar, que es Dominil John Larek. Larek dio un sistema y es conocido como el padre de las ambulancias, porque él fue el que diseñó los primeros sistemas de evacuación de heridos a través de carretas aladas por caballos. También esta persona le hizo grandes aportes, como los sistemas de triaje. Son prácticamente de él. Él fue el que empezó a implementar estos sistemas. Se decía que Larek implementó el triaje y en esa época, más que todo enfocado no a atender al paciente crítico, sino a devolver a los soldados que estaban en condiciones de regresar al combate. Pero desde ahí viene lo que es la implementación de los sistemas de triaje que hoy en día los conocemos ya modernos y estandarizados. En las guerras napoleónicas, la medicina realizada en Francia a mediados de 1979 las operaciones duraban solo unos minutos a menos que el cirujano tuviera que escarbar en la herida para extraer astillas de hueso o fragmentos de bala. Entonces, en 1979, pues este era como un equipo de cirugía de la época que prácticamente para realizar amputaciones era como una sierra. Las pinzas eran, los instrumentales eran más parecidos como a los de mecánica de un vehículo, pero era con lo que trabajaban en la época. La guerra de la independencia de Colombia, pues de la guerra de la independencia de Colombia ¿qué decimos nosotros? Hubo algunos avances en cuanto al tratamiento de los deseridos en combate, aunque se empleaban los conocidos en Europa gracias a la influencia de la legión británica que contaba con médicos militares liderados por el cirujano inglés Thomas Forley, que era una de las personas que lideraba este grupo, pues prácticamente algunos de los aportes europeos los toman los patriotas y se empiezan a implementar. En esta guerra de independencia que hubo un conflicto bastante sangriento también, donde un ejército español moderno con armas modernas de la época se enfrentaba a unos campesinos indígenas sin formación militar y que lo que ellos utilizaban era cualquier elemento para defenderse en cierto sentido de los españoles. Por su iniciativa se creó el cuerpo de sanidad con médicos militares patriotas a quienes se les asignó un grado y un uniforme. Esto fue algo muy importantísimo, la creación de los médicos militares para la atención de los heridos. Se crearon los hospitales dedicados exclusivamente al tratamiento de los heridos en combate llamados hospitales de sangre. En la guerra de independencia de Colombia, ese fue el nombre que se le dio a los hospitales, hospitales de sangre, pero realmente eran hospitales para el tratamiento de los heridos. Podemos resaltar un personaje. El personaje más destacado fue el doctor José Feliz Merialde quien cursó sus estudios de medicina en la Escuela del Rosario y se retiró del ejército con el grado de teniente coronel después de una brillante carrera. Esta fue una de las personas tal vez de los médicos patriotas que más incursionó en el campo de la medicina en esa época. Luego viene la guerra civil estadounidense y ya en esta guerra ya vienen lo que son cirugías modernas. Estamos hablando de los años 1861, 1861 tras la batalla de Kitschersburg que resultó en 30.000 heridos. Las amputaciones ocurrieron al por mayor incluso en hombres que tenían heridas superficiales. En este conflicto pues ya se hace utilización de cierto tipo de armamento que causaba unas heridas letales por el grandor del proyectil. Por acá hay como un escrito de 175.000 casos de heridas en extremidades 30.000 terminaron en amputaciones realizadas en una carpa al aire libre entre la vasta de caballo y las moscas. O sea, quiere decir no hay ningún tipo de higiene pero lo que se observa en este conflicto es que aún pues las infecciones eran las principales causantes de las amputaciones de los soldados. Por acá aparece otro personaje que es el doctor Jonathan Leberman nombrado para organizar el cuerpo de sanidad hizo el llamado a la incorporación de médicos mediante concurso se adoptó el nombre de cirujano general para todos los médicos militares y se les asignaron uniformes negros. Jonathan Leberman es una de las personas que analizó los sistemas de ambulancia implementados por la RE y moderniza estos sistemas de ambulancia con mayor capacidad para extraer heridos de los campos de batalla. Leberman decía que los apósitos y las vendas deberían de llegar a donde estaban los soldados y lo que él hace es como una cadena de distribución logística para que a todos los soldados le llegaran los insumos al campo de batalla. Los hospitales militares fue otro de los temas que se organizan primero los de campaña que utilizaban carpas más amplias y personal voluntario y luego en las ciudades con un modelo circular para facilitar la ventilación y al mismo tiempo la segregación. Entonces aquí son como unas imágenes antiguas de cómo eran organizados los hospitales y ellos llevaban sus hospitales a las retaguardias donde estaban los soldados en combate. En este conflicto podemos observar ya el uso del cloroformo y el éter fue el anestésico más empleado y ocasionalmente en los hospitales de la retaguardia del éter por esa época se habla del show asociado con sepsis pero no se distingue de las hemorragias primarias y secundarias. Conflictos modernos Ya vamos a hablar ahora a trasladarnos un poco lo que son los conflictos modernos y aquí vamos a profundizar un poco sobre todo en la línea de tiempo en el cuidado médico de los heridos en combate. Durante los últimos 200 años el tratamiento de soldados heridos en el campo de batalla ha cambiado drásticamente mejorando la supervivencia de heridos como nunca antes se ha observado sobre todo en los últimos 10 años. En la primera guerra mundial 1914-1918 ustedes observan esta imagen y es algo muy característico atender heridos que pasaban días sobre las trincheras. Una de las herramientas principales que se utilizó en primeros auxilios fue el sistema de ayuda de compañero soldado o no médico o sea la ayuda del compañero en este conflicto no había personal sanitario específicamente destinado al cuidado de los heridos en primera línea. Normalmente el personal sanitario se concentraba en los hospitales y la única atención que se proporcionaba era la que el compañero le podía brindar. Pero hay unos avances después durante el mismo conflicto se descubrió que la prevención del choque hipovolemico dependía sobre la pérdida de sangre ya que hay un punto relevante y se empieza a analizar la pérdida de sangre y la importancia de tener técnicas adecuadas para el control de sangrado. Por lo tanto el uso de torniquete y vendas de compresión se incrementó dramáticamente a fin de reducir el número de bajas. En esa época prácticamente la utilización de los torniquetes era algo normal como lo pueden observar en las gráficas. Viene innovación tecnológica yo creo que todos ustedes recuerdan la férula del doctor Tromance que en la actualidad se utiliza. Él se diseñó un sistema entablillado muy moderno porque antes de esto había una gran estadística de soldados que morían por fracturas abiertas pues todo por el tema de la hemorragia. Se estima que al principio de la guerra 80% de los soldados con fracturas en el fermo murió. Para 1916 80% de los soldados con esa lesión sobrevivieron. Eso gracias al invento del doctor Tromance de inventar la famosa férula Tromance que era una férula de tipo de tracción para inmovilizar las fracturas. Pero pues en la en la primera guerra mundial se empieza a experimentar de forma muy tímida lo que es la transfusión sanguina. El ejército británico inició la práctica de utilizar transfusiones de sangre para tratar a los soldados heridos. Esta se transfería directamente de una persona a otra pero fue un doctor del ejército estadounidense el capitán Oswald Robinson quien se dio cuenta de la necesidad de almacenar la sangre antes de que llegaran las bajas. Pero ya aquí de forma muy tímida se dio inicio y se empezó a emplear lo que es la transfusión de sangre en el campo de batalla miren lo interesante de este tema luego ya viene la segunda guerra mundial 1939 a 1945 apareció en los ejércitos la figura de los paramédicos medi o soldado médico que realmente no era un facultativo sino un soldado con un entrenamiento que se desplegaba al campo de batalla para proporcionar atención médica en esto ya todos los soldados médicos van con su instintivo en el casco su brazalete y cada soldado lleva un moral de primeros auxilios para proporcionar la atención por acá hay una película que les menciono que los que no la han visto les recomiendo que se la vean se llama Hasta el último hombre es una película en la vida real del papel del soldado médico en la segunda guerra mundial en la segunda guerra mundial al comienzo estaban claramente establecidos varios conceptos el tratamiento integral debía ser lo más pronto posible ya pues el soldado médico trataba de proporcionar un tratamiento más integral en el campo de batalla en las mismas líneas enemigas la evacuación muy rápida ya se empezó a hablar de que era importantísimo en los pacientes críticos la evacuación rápida aplicación de líquidos en el sitio mismo de campaña ya como teníamos sabía la función del soldado médico pues se hacía la reposición de volumen en el campo de batalla gracias al doctor Charles el empleo del plasma se masificó de tal forma que pudo ser aplicado en el mismo campo de batalla lo que mejoró considerablemente la oportunidad de salvar vidas al tiempo que se estableció un programa para la recolección de sangre o sea la donación de sangre solamente había una dificultad en esta guerra que era que la mayoría de envases era como el que ustedes observan ahí una botella de vidrio todo lo que eran paquete plasma líquidos medicamentos jeringas empaques eran absolutamente de vidrio imagínense imagínense ustedes a los médicos de combate cargando en sumorrales estos tipos de insumos aquí podemos observar los keys que se utilizaban en la segunda guerra mundial para la transfusión sanguínea normalmente los estuches que protegían esto eran de madera lo que si podemos y se puede evidenciar es que utilizaban mucho elemento para el control del sangrado cada estuche de estos iba configurado por una gran cantidad de vendas apósitos torniquete para el control del sangrado aunque no se puede decir que la aparición de los antibióticos fuera un avance quirúrgico debido a la guerra su utilización si fue definitiva para mejorar el pronóstico de los heridos en el combate entonces ya el descubrimiento de uso fue definitivo para bajar la mortalidad en esto hay un punto interesante análisis es que en todos los morrales de los soldados médicos se llevaban antibióticos pero aparte de eso se llegó al punto de que cada soldado en su cinturón llevaba una dosis de antibióticos y una vez el soldado era herido hacía uso de esos medicamentos esto era más o menos lo que ustedes pueden observar en la imagen el botiquín de un médico de combate en la segunda guerra mundial conformado por un equipo de pequeña cirugía conformado por morfina conformado por antibióticos pinzas de pinzas torniquetes vendajes que era como lo más común y equipo para la venopunción la sulfadiazina cada soldado tenía un paquete en su cinturón con polvo de este medicamento para ser aplicado inmediatamente fuera herido en 1944 se comenzó el uso en cantidades importantes de la penicilina también se popularizó el empleo de la morfina para contrarrestar el dolor la morfina se convirtió como en esa esperanza del soldado porque a todo aquel que le proporcionaba una herida inmediatamente se le aplicaba morfina para calmar el dolor entonces esto fue algo muy importante ya nos trasladamos a otro conflicto más moderno a 1950 en la guerra de Corea en la guerra de Corea viene algo que es de relevancia la importancia de la atención precoz adecuada y rápida evacuación de los heridos al comienzo los combatientes recibían un tratamiento inicial en el campo de batalla y posteriormente eran enviados a Tokio por lo tanto la atención se realizaba en aviones luego se adoptó un buque hospital con un equipo humano y tecnológico enviable aquí ya viene a aparecer el tema de los traslados aéreos y viene a aparecer el tema de los buques hospitales en la guerra de Corea crearon los hospitales de campaña los tipos más con un apoyo logístico impresionante tal vez el mejor de toda la historia de las fuerzas armadas americanas aquí se despliegan unos hospitales impresionantes se utilizó por primera vez el plástico para los líquidos sangre y hemoderivados esto es una muy buena noticia para los médicos de combate excelente noticia poder reemplazar esos envases de vidrio por los estuches o empaques plásticos que hoy en día nosotros utilizamos en el punto de vista médico se comenzó se comenzó a estudiar e investigar y documentar los defectos de coagulación intravascular y la insuficiencia renal aguda que era muy frecuente había algunos puntos de análisis por ejemplo que hoy en día también se investigan que sucedía en la guerra de Corea que se colocaban torniquetes y se dejaban hasta 12 horas al liberar estos torniquetes se presentaba algo que se conoce como el síndrome de reperfusión cuando el tejido está demasiado tiempo más de 4 horas sin oxigenación el tejido muere y empieza a liberar toxina fósforo hemoglobina entonces cuando se libera los torniquetes se puede presentar una insuficiencia renal que es todo lo que se realizó en la guerra de Corea apareció el concepto de la falla sistémica en los heridos con lesiones severas la utilización de los líquidos endonosos se enfatizó y gracias a la mejor dotación de los hospitales de campaña la anestesia y la evacuación rápida se avanzó en forma importante en las reparaciones vasculares ya empieza a aparecer la cirugía vascular que reducía el riesgo de amputaciones de extremidades la sangre fue utilizada en grandes cantidades lo que hizo necesario el empleo de métodos de transporte más prácticos fáciles como las bolsas plásticas por eso aquí ya se hace el tema de las bolsas plásticas pero mire algo interesante que estamos hablando desde la primera guerra mundial segunda guerra mundial y Corea el empleo de la sangre viene otro conflicto que le aportó mucho a la medicina moderna que es la guerra del Vietnam en esta guerra se enfatizó mucho el traslado el helicóptero se convirtió en la esperanza del soldado acá ya se puede observar el mejoramiento de las aeronaves fueron la vía aérea quirúrgica fue uno de los temas importantes que se empezó a emplear la vía aérea quirúrgica lo que conocemos hoy en día como la Crico resucitación agresiva del choque y polémico entonces fueron realizados por enfermeros antes de que el helicóptero fuera trasladado a un hospital militar de campaña lo cual dio origen a nuestro sistema médico prehospitalario moderno aquí al enfermero a este médico de combate lo que se hizo fue que se le amplió su perfil de competencia trajo el uso de servicios de ambulancia aéreas porque aquí ya se empezó a hablar de un nuevo concepto que es la aeromedicina la fisiología de vuelo los sistemas de MEBA de KCBA allá que son aeronaves más modernas disminuyendo la mortalidad debido a las heridas de combate una aplicación que ha tenido un gran impacto en la medicina de emergencia civil claro después ya de 1970 nosotros empezamos a evidenciar que mucho que sobre todo Estados Unidos algunos países de Europa empezaron a implementar los sistemas de ambulancias aéreos que actualmente conocemos en la mayoría de nuestros países luego ya vamos a hablar de las guerras modernas las guerras de Irak y Alganistán que han sido pues los conflictos que realmente han traído algunos de los adelantos más importantes de muchos aspectos de la medicina militar comenzando desde el momento en el cual en el cual hay heridos evacuación a un hospital militar de los Estados Unidos la rehabilitación física fue uno de los papeles así unos papeles fundamentales en los conflictos de la actualidad la necesidad de tratar hemorragias catastróficas seguía siendo la prioridad y sigue siendo la prioridad en este momento en el campo de batalla sabemos que los conflictos anteriores como Corea Vietnam y al inicio de la guerra de Irak casi que un 60% de los soldados heridos morían por las heridas de las extremidades hoy en día esto está cambiando pues gracias a los avances tecnológicos que adelanto se hacen hemos adquirido protocolos nuevos y mejores ya se hace una transición elaborando nuevas gasas hemolíticas vendas de presión y mejores torniquetes claro ya aquí se cambian los viejos torniquetes se han mejorado los líquidos de resucitación por medio de suero para no deshacer coágulos establecidos y mantener la perfusión de órganos críticos y presión adecuada en los pacientes desde antes de los 90 enfermeros de combate las ramas de comandos de operaciones especiales fueron entrenados en cuidados avanzados de trauma pero en un modelo civil de la TLS hasta 1990 1993 el personal sanitario militar seguía mucho las guías de la TLS este entrenamiento no toma en cuenta los entornos y peligros y peligros de las misiones de las fuerzas especiales ya aquí se empieza a evidenciar de que estos protocolos de asistencia al trauma civil no tienen aplicabilidad para el despliegue militar adelanto en 1993 el comando el comandante el comando naval especial solicitó un estudio en el cuidado de heridos en combate ellos evidencian una falla en el sistema y solicitan un estudio para evaluar para evaluar en 1994 y 1996 se lleva a cabo un estudio de dos años en el cual se hizo revisiones de la literatura sobre heridos y varios talleres con enfermeros de combate y médicos militares de comando operaciones especiales aquí ya se empieza a analizar a hacer un entrenamiento a investigar un poco más el tema en 1996 salen estos resultados los resultados del estudio fueron publicados en 1996 por el comando de operaciones especiales de los Estados Unidos cuidado táctico heridos en combate en las fuerzas especiales entonces ya aparece el nombre de cuidado táctico heridos en combate en las fuerzas especiales que se le da el nombre como TCCC el TS3 aparece las directrices del TS3 el estudio confirmó que ATLS entrenamiento de cuidado avanzado civil en combate no está comprobado por lo tanto recomendó nuevas guías para el cuidado prehospitalario heridos en combate durante misiones y operaciones especiales acá se inicia pero de forma tímida solamente se le autoriza a los soldados de fuerzas especiales a iniciar la transición con las nuevas guías que resultados se dan estas nuevas guías fueron llamadas TC3 y recomendadas para uso en el comando de operaciones especiales entonces solamente en esa época las guías de TC3 las empezaron a implementar tímidamente las fuerzas especiales en 1997 TC3 fue implementado como el cuidado médico estándar para el campo de batalla en cuanto al trauma por los por los comandos especiales de Estados Unidos incluyendo el US Army los SEAL y los Ranger estas organizaciones ya empezaron a hacer esa transición de cambiar los protocolos de ATLS por los nuevos protocolos de TC3 en 1997 por acá hay una frase que dice todos no importa la nacionalidad la rama de servicio o especialidad militar deben saber cómo disparar moverse tácticamente comunicarse y proveer cuidado médico entonces ya se empieza a hablar del TS3 como una necesidad y empiezan a surgir las guías del TS3 para todos los combatientes porque las primeras guías se empiezan a dar para personal sanitario o sea capacitemos a los enfermeros de combate pero qué pasa esto no funcionaba muy bien entonces se analiza y se empieza a implementar TS3 como un estándar y se crean unas directrices de una capacitación básica en TS3 para todos los combatientes por eso hoy en día conocemos las guías de TS3 como guías de TS3 para todos los combatientes y guías de TS3 para personal sanitario en el año 2001 viene lo inesperado el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos de América sufrieron los ataques terroristas más grandes de la historia que fue los atentados de las torres gemelas y se se desarrolla un nuevo conflicto entonces en este conflicto las fuerzas estadounidenses salieron a Alganistán bajo el protocolo civil de ATLS con la excepción de los de los US Army los Ranger los SEAL que ellos salen con las guías de TS3 el comité de TS3 fue desarrollado para mantener y actualizar su recomendación entonces aquí ya se crea lo que es el comité de TS3 en el año 2004 el ejército de los Estados Unidos y el instituto de investigación quirúrgica del ejército colaboraron y se comenzó un programa piloto llamado la iniciativa de transición de TS3 su finalidad entrenar y equipar a las unidades de las fuerzas de operaciones especiales que se despliegan en el teatro de operaciones de combate acá ya se dice no TS3 es lo que nosotros necesitamos y se empieza a hacer esa transición del programa en el año 2005 variaciones de la iniciativa de transición de TS3 se utilizan con los marines la 82 división de paracaidistas la décima división de montaña y la 101 división de asalto aéreo ya empiezan otras brigadas a ser parte del proyecto de TS3 luego el departamento de defensa de eeuu emplea el TS3 como su estándar en atención médica para heridos de combate y ha salvado la vida de innumerables soldados y civiles a través de su aplicación ya definitivamente el ejército de eeuu dice las guías de TS3 es lo que nosotros necesitamos ya de ahí se empieza a extender ese concepto de TS3 hacia otros ejércitos del mundo es tan eficaz que muchas partes de TS3 se han incorporado al sistema prehospitalario civil estadounidense y ahora se están convirtiendo en el estándar de cuidado de combate entre los ejércitos de la coalición hoy en día cualquier ejército moderno tiene estas directrices y se piensa que es una necesidad estamos un poco nosotros colgados en américa latina con este tema américa latina ya debería tener un mejor avance en la implementación del TS3 a nivel de sus ejércitos porque ya estamos observando la parte civil en eeuu y en europa que se está empleando la medicina táctica en el ámbito civil avances significativos transición de los antiguos torniquetes improvisados a modernos dispositivos como el torniquete K recuerden que hasta la guerra del Vietnam se utilizaban este tipo de torniquete en la mayoría de sus casos ya con el surgimiento de las guías de TS3 se empieza a avanzar tecnológicamente en lo que es los equipos médicos para que el personal de enfermeros de combate tengan las mejores herramientas entonces ya por ahí empezamos a hablar de uno de los primeros torniquetes utilizados en el campo de batalla que fue el K después el torniquete SHO después el torniquete SANXT y después el SWA que son los tres torniquetes más utilizados en América Latina ahora otro torniquete el torniquete empieza a formar parte de la votación del soldado ya observamos que cada soldado desplegado en Irak en Afganistán lleva consigo un torniquete como un estándar el torniquete hace parte ya del soldado aquí vemos la referencia por ejemplo de este torniquete mira lo es referencia a 2012 2012 es la referencia que es el torniquete que ustedes observan en la imagen de varilla delgada esa era la referencia del primer torniquete K que lo lanzan por allá en el 2009 y ahora tenemos la segunda referencia que es el el manguito el KG7 que es de mango más grueso que ustedes observan que en el chaleco están dos torniquetes uno de varilla gruesa y uno de varilla delgada otro tema aparte de los torniquetes también se ha ido un problema bueno los torniquetes sirven para las heridas de extremidades pero que vamos a hacer con aquellas heridas donde anatómicamente no se puedan colocar torniquetes que vamos a hacer para realizar la conversión de un torniquete entonces ya salen las gasas y los agentes hemostáticos y realmente esto fue una maravilla es fascinante la utilización de los hemostáticos que también tenemos que empezar nosotros a mirar en América Latina como implementamos y los países que aún no están implementando estos estos dispositivos otro tema aparece la IFA ya no eran esa se evidenció que no bastaba no basta con que un soldado lleve un torniquete entonces ya se diseña el IFA que es el botiquín táctico individual este botiquín táctico individual la mayoría de soldados de fuerzas especiales cada soldado lleva un botiquín de esos este botiquín viene para tratar las tres principales causas de muerte la hemorragia como es lo más prioritario para el control de hemorragias trae un torniquete un vendaje y un hemostático después viene la segunda causa de muerte neumotoras trae un sello de toras y trae un catéter para descompresión vía aérea trae una cánula entonces esto es lo básico que trae un IFA más sus guantes y una tijera de trauma ese es el botiquín táctico botiquín de primera respuesta individual que prácticamente ya se está haciendo obligatorio para cada soldado desplegado reemplazan también se reemplazan los viejos vendajes y apósitos de tela utilizados en la guerra del viernal por modernos apósitos ya que aparece lo que ustedes conocen como el vendaje israelí el vendaje H el vendaje NAR y estos vendajes después de unos estudios que se demuestra que la técnica de mantener presionado el punto de la herida comprime los vasos y funciona para el control del sangrado pues la mayoría de estos vendajes vienen con un dispositivo de presión directa sobre la herida y por eso es que son más efectivos en el control del sangrado el sistema de camilla para la extracción rápida la guerra de Corea y los soldados utilizaban hamacas camillas en madera acá ya se diseñan lo que son las camillas de extracción rápida una camilla de lona portátil donde cuatro soldados pueden transportar a un compañero gravemente herido por una distancia larga también después se empieza a analizar y aparece lo que conocemos hoy en día como los torniquetes de unión para el trauma abdominal pélvico y las amputaciones traumáticas muy proximales estos torniquetes son fabulosos y ya están contemplados autorizados por el comité de TS3 todo lo que mencionaba anteriormente está está ya autorizado por el comité de TS3 otro tema que se empieza a trabajar enormemente fue en el manejo de la hipotermia en la guerra de Corea y del Vietnam el manejo pues prácticamente no se le daba mucha importancia a la hipotermia pero resulta que la hipotermia es la muerte silenciosa del paciente de trauma ya en este conflicto también se analiza y ya empezamos a ver lo que son las mantas térmicas porque los conflictos anteriores la manta térmica era un poncho o una frazada de tela al soldado ya en esto estamos hablando nosotros de unas mantas térmicas modernas luego aparece algo en los conflictos anteriores las heridas penetrantes de pecho se les colocaba un plástico una bolsa ya con la implementación del TS3 aparece las diversas presentaciones de sellos de toras con válvulas de escape por ejemplo el que ustedes ven es un sello H magnífico sello está el FIFIN-BEN está el ALO está el sello Sanmé como hay una gran variedad de hemostáticos una gran variedad de torniquetes hay una gran variedad de sellos de toras que aparece ahorita hace algunos años se empieza a hablar de un dispositivo que se llama el REBOA este dispositivo es un sistema de catéter inflable el dispositivo está hecho con un tubo plástico muy fino conectado un globo en la punta al utilizarse una serie de cables guías el tubo es introducido en uno de los vasos sanguíneos en la pierna en la parte inferior de la aorta el mayor vaso sanguíneo del cuerpo entonces este sistema se está utilizando mucho en el trauma abdominopélvico en este momento si se está utilizando más como en la parte civil y en el traslado por lo que es una técnica que requiere un entrenamiento elevado para poder realizar este tipo de procedimiento incluso es un dispositivo que aún está en algunos estudios de campo pero ya ha mostrado unos resultados fabulosos en pacientes aún en la parte táctica en la parte operacional no se está no se está utilizando mucho luego aparece otros tipos de dispositivos como ICLAG que es un dispositivo de cierre de herida es un dispositivo de cierre normalmente este dispositivo funciona para después de haber colocado un hemostático funciona muy bien parerías en cráneo en cuello en extremidades y días como decimos chicas este es un dispositivo excelente para el control del sangrado entonces ya empezamos a hablar de este dispositivo que este dispositivo si está autorizado ya en las nuevas directrices del TS3 si usted lo puede observar luego en este momento se está hablando y parece algo como muy raro del sistema de torniquete integrado ya se están realizando estudios sobre que en el uniforme del soldado vayan implementados los torniquetes esta es una muestra por ejemplo un uniforme con sistema de torniquete integrado eso puede ser los uniformes del futuro de los soldados que tanto en las camisas como en los pantalones ya vaya el torniquete el sistema de torniquete integrado y también sale lo que son los estuches para llevar los torniquetes otro de los avances es que se replantea la documentación del tratamiento de las víctimas que anteriormente el enfermero yo recuerdo mi ficha médica era una agenda y lo que pudiera apuntar en la agenda donde el espadra era bueno punción entonces eso era una falla era un problema ya se evidencia una ficha estándar de tratamiento universal que usted la puede observar se le ha realizado la traducción al español y esta es la ficha que se debe diligenciar por cada herido en el campo táctico la cual lleva unos datos básicos del herido al mismo tiempo también se habla y aparece ya lo que son la solicitud de las nueve líneas y se diseña una tarjeta de dos caras para la solicitud de las nueve líneas de evacuación médica aparece ya empezamos a hablar del rescate utilizando los sistemas de grúa de la aeronave pues los espectaculares rescates de la guerra del piernan eran muy riesgosos toda vez de que se hacía un descenso por cuerda esto era una técnica bastante riesgosa donde el rescatista tenía que tener un alto entrenamiento pero ya en la guerra de irak y alganistán casi que la mayoría de sistemas de este rescate se utilizan a través de grúa que lo único que tiene que llevar el socorrista es un sistema de arnés se ancla a la grúa y el técnico hace el descenso controlado del socorrista ya es una técnica mucho más segura y es la que estamos utilizando en nuestra actualidad ya aparece los sistemas modernos de Kaseba que son los helicópteros tácticos adecuados para el traslado de heridos de las zonas de combate y se empiezan a hablar también ya de los sistemas de MEDEBA o sea que es diferente el Kaseba es un sistema básico de un helicóptero artillado el MEDEBA ya es un sistema configurado donde lleva equipos médicos y va personal especialista de sanidad para proporcionar cuidados de los heridos como lo podemos observar en esa imagen ya que el paciente crítico va totalmente monitorizado documentación y van dos especialistas de sanidad o un especialista de sanidad pero sigue siendo la misma aeronave lo único que cambia es que esta aeronave va equipada lleva unos equipos médicos y un personal de especialistas de sanidad también ya aparece la modernización de los sistemas de ambulancias aéreas modernas donde los C-130 se convierten en ambulancias para el traslado de pacientes como este es un imagen de un avión C-130 donde lleva las literas y ahí podemos observar cómo van los heridos y mientras los heridos son transportados de un lugar a otro van con cuidados médicos las aeronaves llevan la configuración dependiendo la gravedad del herido llevan ventiladores unidad de cuidado intensivo bueno ya una cantidad de elementos que son supremamente importantes el empleo del plasma pues hombre ya en estos conflictos se convierte también como en un estándar y eso es lo que está hablando en la actualidad que la sangre se repone con sangre y pues que realmente es muy importantísimo la utilización del plasma y esto prácticamente ya es un estándar dentro de las directrices de TC-13 y otro tema impresionante son los hospitales de campaña moderno ya empezamos a observar en estas guerras un despliegue impresionante de hospitales de campaña que tienen quirófano tecnología de punta uno se queda impresionado estuve la oportunidad de trabajar en Haití con el ejército de Israel en uno de los hospitales nosotros acá tenemos estos tipos de hospitales de SPIR un poco más chicos pero estos hospitales ya lleva personal de cirujanos traumatólogo anestesiólogo medicina interna prácticamente ya varias especialidades enfocadas al cuidado de los heridos ya tiene laboratorio clínico tiene centro de imágenes diagnósticas bueno tiene una logística impresionante incluso la mayoría de estos hospitales ya son integrados a los sistemas de telemedicina y viene ya un tema futurista que por el momento lo está utilizando Noruega los ingleses que es el Tempus Pro que es un sistema de telemedicina en tiempo real este es un monitor con múltiples funciones donde nosotros monitorizamos el herido y se puede remitir inmediatamente la información a la central este monitor ya incluso trae hasta la ficha para diseñar la ficha esa ficha que les mostré los heridos ya la trae incorporada el monitor y trae una cantidad de funciones es un equipo totalmente portátil un equipo resistente y que es algo que en este momento ya se han probado más de 14 mil unidades de estas en el despliegue militar y ha dado muy buenos resultados aún está en estudio pero los estudios muestran resultados resultados con un alto nivel de confiabilidad en estos equipos y prácticamente hacia allá es que está apuntando todo hoy en día la telemedicina que el soldado en el campo de batalla se le pueda tomar una ecografía que se pueda monitorizar en el campo de batalla pero anteriormente no se podía por los equipos robustos ahora este equipo que no pesa alrededor de un kilogramo kilogramo y medio pues ya cualquier médico de combate lo puede llevar dentro de su equipo como llevar un DEA portátil entonces esto ya es lo que está trabajando en la actualidad la implementación de las técnicas de telemedicina ahora viene ya después del TS3 se empieza a replantear la necesidad de trabajar para el sector civil ya pues después de ya sabemos que en 1996 se publican las guías en la revista de sanidad militar y ya más adelante nace el comité del TSC el comité de emergencias táctico en el cuidado de heridos denominado comité TSC este comité se encarga de estructurar las directrices para el personal de primera respuesta civil ya más adelante hablaremos de las guías de TSC es algo fabuloso y en este momento se está como en esa encrucijada la parte civil está como en 1993 ahora entre la encrucijada si lo implemento o no lo implemento si en este momento se están realizando pruebas en diferentes países de América Latina tímidamente la implementación del TSC pero nosotros pensamos que a futuro en un futuro no muy lejano el TSC debe ser un estándar de formación para el personal de primera respuesta civil los equipos de respuesta médica de emergencias tácticas federal y civil ahora se encuentran en la misma encrucijada en la que se encontraban en la que se encontraba la comunidad médica operaciones especiales militares a principios de 1990 lo hago no lo hago será bueno será malo hombre yo creo que ya es más fácil para la parte civil porque ya bien se viene de una vasta experiencia con unos excelentes resultados por lo cual yo estoy observando sobre todo en América Latina que el TSC incluso se está implementando más en la comunidad civil que en las directrices de TSC-3 en la comunidad militar en América Latina no hay duda de que las armas y las heridas son similares entre las dos configuraciones y no hay duda de que los equipos tácticos federales y civiles están en el combate hombre ya hoy en día el mundo se ha tornado más violento y tenemos que lamentablemente salir a cumplir misiones de alto riesgo donde los paramédicos se ven agredidos por las personas que que acuden a la violencia como su arma cuáles son las responsabilidades del comité de TSC mantener y actualizar las pautas de TSC lo hacen cada año por eso es que las publicaciones las actualizaciones cada año se van a conocer incorporando nueva información y tecnología así como se así como estaba diciendo también se está incorporando tecnología que prácticamente la misma tecnología militar reflejar los mejores principios de medicina basados en evidencia entonces pues realmente yo veo que es algo fabuloso que el comité de TSC esté trabajando en conjunto con el comité de TSC y que conjuntamente se estén construyendo estas directrices con la experiencia civil y la experiencia militar el comité de TSC sigue siendo una entidad civil independiente pero mantiene una estrecha relación con el comité de TSC para orientación y apoyo es importantísimo la unión hace la fuerza y lo más importante de nuestra época es trabajar todos unidos este era simplemente un repaso en esta clase de lo que era o denominamos nosotros esta clase como medicina de guerra y sus principales avances yo simplemente los dejo con esta frase el mundo actual exige nuevas competencias y nosotros en América Latina tenemos que empezar a dar un cambio importantísimo tenemos que ver como de forma coordinada de forma conjunta empezamos a implementar tanto las directrices de TS-3 para las fuerzas armadas y las directrices del TSC para el personal civil así que muchas gracias espero los comentarios en el video y nos vemos en una próxima clase ¡Gracias!